En primer término, como le comentaba el subsecretario, estamos uniendo a dos municipios, al municipio de Puebla, a través de la Inspectoría de San Miguel Especo, y al municipio de Amozoc, que tiene del otro lado la ex Hacienda de Capulac, y por eso la relevancia de este puente, este puente que como ustedes recordarán, con las lluvias de Ingrid y Manuel se colapsó, y sin embargo, como Amozoc y Puebla no habían sido considerados desastre natural, entonces no se pudo integrar dentro de las obras del FUNDEN. Pero al final del día, la realidad es que el puente se había colapsado, y por lo tanto tuvimos que tomar una determinación, hicimos un proyecto para ver cuánto costaría, y quiero compartir con ustedes que les ofrecí a los alcaldes un esquema en donde ellos aportaran 25 por ciento del recurso cada uno y el 50 por ciento el gobierno del Estado. Y por supuesto, mi compromiso personal desde mi gobierno fue construir el puente y entregarlo antes de que acabara el año. Ese fue el compromiso que hice cuando pusimos la primera piedra, y créanme que no hay mayor satisfacción para un servidor público que el cumplir con la palabra empeñada. Y por eso me siento tan contento de estar otra vez aquí para entregar esta importante obra que tuvo una inversión total de 19 millones 159 mil pesos. Les decía, hemos tenido en el gobierno de la República, con Raúl Murrieta, a un extraordinario aliado. Hoy venimos a una reunión, primero de supervisión de ejecución de obras, pero también para revisar el avance de la construcción del segundo piso. Quiero decirles que han sido constantes los encuentros y siempre hemos tenido el apoyo incondicional del subsecretario. Al mismo tiempo, estamos planeando las obras que se van a ejecutar en el 2015. Y yo considero que en este sentido no podemos más que agradecer al subsecretario. Incluso cuando le comentaba de esta obra, me decía, oye, ¿y cómo podemos apoyarlos? Y yo le decía, bueno, tenemos tantas cuentas y tantas cosas que hemos hecho juntos que ya se vuelve irrelevante si una obra determinada la hizo el gobierno estatal, otro la hizo el gobierno federal, porque tenemos un proyecto común, porque ambos queremos el progreso y el desarrollo de nuestro Estado y entendemos que es fundamental el que haya infraestructura, que haya carreteras, que haya caminos, que haya puentes. Y en esto estamos trabajando y precisamente el día de hoy continuaremos no sólo con la supervisión, porque es fundamental, sino también con la planeación de cómo podemos lograr el mayor impacto social de cada peso invertido en infraestructura. Y finalmente decirles que el día de hoy también estamos inaugurando una oficina del registro civil en el CESA de Amozoc, para que todos los pequeñitos que nazcan ahí automáticamente salgan con su acta de nacimiento y además la primer acta de nacimiento para todos los pequeños en el Estado de Puebla es gratuita. Lo que queremos es facilitarle a todos, precisamente, el que puedan tener identidad. Y el día de hoy estamos inaugurando esas oficinas. Ahí pueden ver una fotografía, está ahí frente al CESA, y esa es la estrategia en hospitales y centros de salud de servicios ampliados, tener las oficinas del registro civil para facilitarles a todos el cumplimiento de esos trámites. Quiero decirles también que hoy es un día para celebrar, es un día para estar contentos. Hoy queda acreditado en los hechos que para el gobernador Moreno Valle, que para el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y para el secretario Ruiz Esparza, no hay obra pequeña. No hay esta definición de solamente estar buscando las obras que generan el aplauso masivo y que generan el que todo mundo se dé cuenta. Sí, es cierto que vamos a hacer un segundo piso para cruzar Puebla, y eso lo tenemos que hacer porque eso se requiere para el desarrollo económico del Estado, para que la Volkswagen venda más carritos y genere más empleo, y para que se puedan mover las mercancías y las personas y no se queden atorados en la vialidad. Pero una obra como la de hoy es un principio de justicia social. Es una obra que les permite a ustedes cruzar y reunir familias, porque estoy seguro que hay parte de la familia que vive en el municipio de Puebla y tienen amigos y familiares en el municipio de Amozoc. Y es mucho más cómodo hacer el cruce con el puente que sin el puente. ¡Gracias!